No viajate a tu hermosa bandera, expresión de tu vida nos da Bajo el ímpido azul de tu cielo, planta y pura descansa la paz En la lucha renaz de fecundar amor, dentro de él se denombe la paz En la lucha renaz de fecundar amor, en la lucha renaz de fecundar amor La paz cañonienta el alma total Salve patria del código suelo, dulce origua y sustento nos da Bajo el ímpido azul de tu cielo, viva el tiempo el trabajo y la paz Y seguidamente, para todos nosotros, con nostalgia y con amor Y también para los más pequeños, la banda de conciertos de Anacuela Interpretará la patriótica costarricense En la lucha renaz de fecundar amor El verbello de aromas y flores Tuyo un sueño de verdes olores Y sus labros de flores verdor ¡Ay! 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 ¡Ay!